El médico ginecólogo Luis Ignacio Recasens no solo es famoso por atender los embarazos de la reina Leticia y la infanta Elena. También por recorrer 14 kilómetros en la nieve para poder ayudar a una mujer a dar a luz en pleno temporal de Filomena. De hecho, se filtraron vídeos donde se ven sus hazañas para llegar a tiempo. Y según indicaron en el Palacio Real, el Dr. Luis Ignacio Recasens no es un profesional de la medicina más. Porque demostró que no hay nada que le pueda impedir acudir a su consulta a seguir atendiendo a sus pacientes y traer vida al mundo. La imagen que fascinó al mundo muestra a Luis Ignacio llegando al trabajo con bastones de esquí para prevenir de las peligrosas caídas. En ese momento una parturienta trataba de lidiar con las contracciones del parto a la espera de que llegase el doctor que le ayudaría a alumbrar a su hijo. Esta situación en imágenes la dio a conocer la clínica Ruber Internacional de Madrid y está dando la vuelta al mundo en las redes sociales. También su sobrina influencer María de León lo compartió y sumó adeptos. Se ve como el doctor ha cubierto la distancia que hay desde su casa, en Arabaca, hasta Mirasierra, donde se levanta el hospital, lo que se traduce en un paseo en pleno temporal y con la dificultad añadida de tener que esquivar la nieve y controlar las caídas durante 14 kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!